Hoy hemos tenido la primera junta de portavoces en la que escuchábamos algunas de las posiciones de la mesa, sobre todo relativa a la constitución de diferentes y a las solicitudes de diferentes grupos parlamentarios. Pero lo más importante que a nuestro juicio ha pasado la junta de portavoces no estaba en el orden del día y ha tenido que ver con una pregunta que le hemos trasladado, que le he podido trasladar a la presidenta del Congreso, que era en virtud del artículo 170 del reglamento, que interpreta a su vez el artículo 99 de la Constitución Española, si tenía alguna previsión de la fecha en la que iba a convocar el pleno de investidura del candidato propuesto por el Rey y aceptado por la presidencia de esta Cámara. Entendemos que el reglamento obliga no a una excesiva premura con las fechas, pero sí a que marque alguna fecha y, por tanto, a que la presidencia del Congreso exija algunos plazos que puedan ser públicos, que los puedan conocer los españoles y que no actúen única y exclusivamente en función de los intereses del candidato. A eso no hemos recibido más respuesta que que la presidenta de la Cámara ya había hablado con el candidato, cosa que nos imaginábamos, que el candidato, Mariano Rajoy, ha iniciado una ronda de negociaciones y que no tenía previsto trasladarle ninguna fecha, pero que le iría diciendo. Nosotros nos reafirmamos en que, tomándose su tiempo, pero avanzando, la presidencia de la Cámara en algún momento le comunica a los españoles cuándo vamos a tener el pleno de investidura. Creemos al respecto que el señor Mariano Rajoy tiene que ser valiente y, por tanto, que no puede dar por supuesto que los demás le van a hacer su propio trabajo. Tiene que esforzarse en negociar, tiene que decirnos en qué fecha lo va a intentar y, si no lo consigue, entonces se abre una segunda oportunidad, pero no puede tener todo el país parado solo a la espera de que le cuadren los tiempos o de que, por una mezcla de agotamiento y de amenazas, al final otros le acaben dando los apoyos. Insisto, en nombre de mi grupo hemos pedido que tengamos fechas claras y que la presidencia del Congreso haga que se respete el poder legislativo y que el candidato nos diga cuándo lo va a intentar, cuándo se va a atrever a solicitar la confianza de la Cámara. Y si prevé que no la va a tener, entonces lo que tiene que hacer es comunicarlo y entonces se abriría una segunda opción. Hola, buenos días. Bueno, quería saber en principio por qué se han abstenido la decisión de convergencia de tener grupo propio. Si hace unas semanas decían que por principios entendían que igual que sus confluencias pedían grupo propio, pues entendían que convergencia también debería tenerlo. Y luego, por otro lado, saber si en algún momento Podemos se plantea hacer algún tipo de llamamiento al PSOE para empezar a explorar una alternativa dada la situación de bloqueo que hay en estos momentos. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, y ahora lo podrán comentar también después nuestros compañeros de Encomú Podem, con respecto a la primera pregunta, nosotros no somos contrarios a que convergencia, no hemos sido contrarios a que convergencia pueda tener un grupo propio. Simplemente hemos dicho que si con quien había llegado a acuerdos, Convergencia o el Partido Demócrata Catalán, con quien había llegado a acuerdos para tener el grupo, era fundamentalmente con el Partido Popular y entendemos que había llegado a un acuerdo porque por eso le votó a la mesa de la Cámara, pues entonces se había encomendado al Partido Popular y que, por tanto, era el socio que había elegido para intentar tener grupo. Nosotros no hemos puesto ningún obstáculo para que pueda tener ese grupo, pero hemos entendido que Convergencia había elegido un camino, un camino que a nosotros nunca nos ha parecido fiable encomendarse al Partido Popular, a otros les pareció fiable y el resultado de ese camino, bueno, pues es que no tiene grupo porque el Partido Popular finalmente no ha votado a favor, como entendemos que sí que en algún momento le habría anunciado y esa fue la contrapartida del acuerdo para la mesa del Congreso, que fue un acuerdo que nosotros dijimos que nos parecía que no estaba a la altura de las necesidades y que no garantizaba un poder legislativo o un Congreso exigente. Con respecto a nuestra relación o a los contactos con el Partido Socialista, lo digo de forma muy clara. La iniciativa le corresponde al señor Mariano Rajoy, que en algún momento, aunque sea agosto, le tiene que explicar a los españoles cuándo se va a atrever a intentar la investidura. Que tiene los apoyos, tiene que decirnos cuándo se atreve y verificarlos en la Cámara. Que no los tiene, entonces debería dar un paso atrás y entonces se abre una segunda oportunidad o una oportunidad para una opción diferente para la que nosotros siempre hemos dicho que estamos muy dispuestos a escucharla y que estaremos a la altura y que seremos flexibles y que estaremos a la altura para intentar que se conformara, si Mariano Rajoy fracasa, un gobierno de signo diferente que haga política al servicio de la gente y no de la minoría privilegiada. Pero insisto en que no le descarguemos de responsabilidad a quien la tiene. El rey le ha encomendado a Mariano Rajoy la función, la responsabilidad de conformar gobierno. Ahora le correspondería a la presidencia de la Cámara que nos dijera cuándo va a ser el pleno de investidura o al señor Mariano Rajoy, al mismo tiempo, que nos diga si tiene los apoyos o si no. ¿Y cómo van esos apoyos? Si no los tiene, en nuestra opinión, en lugar de amenazar con repetición de elecciones, lo que nos tiene que decir es cuándo es la fecha en la que lo intenta y si no lo intenta tiene que dejar paso. Pero insisto, ni dejar que pase el tiempo ni las amenazas con repetición de elecciones nos parece que sean dos buenos caminos para resolver la situación de bloqueo. Quiero preguntarle, señor Errejón, si se ha visto en junta de portavoces los temas de los grupos de La Valenciana y En Marea y, bueno, si nos puede decir que a tenor del posicionamiento y de la posición de cada uno de los grupos ¿qué va a pasar con esos dos hipotéticos grupos? Gracias. Muchas gracias. Se han visto las solicitudes tanto de En Marea como de A la Valenciana pidiéndole a la mesa la posibilidad de tener un grupo propio. Nosotros hace tiempo que venimos diciendo, desde que ya concurrimos juntos en las pasadas elecciones, que son realidades políticas autónomas en sus territorios, en un caso en el país valenciano y en otro caso en Galicia, y que, por tanto, nos parecía que merecían y que debían tener reconocimiento en pie de grupo propio. La mesa ha estado considerando seriamente la posibilidad de darle grupo propio a una fuerza política que ha quedado proporcionalmente muy por detrás de lo que han quedado tanto a La Valenciana como En Marea. Nosotros nos hemos manifestado a favor en los dos casos. La posición mayoritaria, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista como de Ciudadanos, ha sido contraria al reconocimiento de la posibilidad de que se constituyan en grupos parlamentarios propios en Marea y a La Valenciana. Y, por tanto, nosotros, después de haber manifestado que estábamos a favor y que deberían haberse constituido en grupos propios, tomaremos la misma decisión que tomamos la vez pasada y que vamos a seguir tomando, que es funcionar hacia adentro, adoptar en el funcionamiento de grupo una relación confederal como aquella que nos gustaría que el Parlamento pudiera reconocer. Si la mesa del Congreso se cierra al reconocimiento de la diversidad territorial de nuestro país, seremos nosotros los que articularemos una forma de funcionamiento que lo permita. Y, al respecto, En Marea ya manifestó que se integra en el grupo confederal de Unidos Podemos y en Comú Podem y los compañeros de La Valenciana tendrán que tomar esa decisión en las próximas horas y es una decisión que les corresponde a ellos. Gracias, señora presidenta. Ese paso no se moviera. ¿Ustedes, en ningún caso, moverían ficha primero? Gracias. Gracias. Con respecto al plazo. A mí no me corresponde decir los plazos. Y, desde luego, no vamos a estar en desacuerdo ni vamos a tener un conflicto por una semana arriba o una semana abajo. Lo que sí que queremos exigir es que haya un plazo. Ha sido curioso porque creo que, tanto en su comparecencia ante los medios como antes en Junta de Portavoces, la señora presidenta de la Cámara ha esgrimido los mismos argumentos que esgrimía el Partido Socialista en la pasada legislatura y que sus propios portavoces del Partido Popular criticaban. Así que hemos asistido, y esto tampoco es demasiado nuevo, a una especie de intercambio de papeles. Hace unos meses el Partido Socialista decía que hay que respetar los plazos, no hay que fijar tiempo, y el Partido Popular le urgía y le decía que no, no, hay que tenerle respeto a los españoles y hay que fijar algún tipo de plazo, esto no se puede dejar al albur de los intereses del candidato. Bueno, pues unos pocos meses después asistimos exactamente al intercambio de papeles, en los cuales se tapan cada uno con el argumento que criticaban hace unos meses del adversario. Y entonces ahora hemos asistido a que la presidenta de la Cámara nos dice no, no, no hay que ponerle la menor fecha, esto dependerá de cuando el candidato Mariano Rajoy quiera. Pero el candidato Mariano Rajoy ahora es un candidato que está sometido o que quiere someterse a la confianza del Poder Legislativo y que por tanto nos tiene que facilitar que se comunique algún tipo de fecha. Ya digo que nosotros no nos vamos a poner particularmente escrupulosos con lo que respecta a los días o a las semanas. Entendemos que esto necesita un plazo razonable, pero entendemos que necesita un plazo y que ese plazo en algún momento se tiene que comunicar y que no se puede mantener esta especie de situación de impas a ver si o por el aburrimiento o por la amenaza de nuevas elecciones, al final el señor Mariano Rajoy puede conseguir los apoyos que de momento, que sepamos, no tiene. Y la segunda pregunta era con respecto a la iniciativa del Partido Socialista o de Pedro Sánchez. Entendemos que ahora la iniciativa le corresponde al señor Mariano Rajoy. Si no consiguiera los apoyos, la segunda formación, el número de votos, que es el Partido Socialista, debería intentarlo. Hasta ahora el Partido Socialista ha estado diciendo tres cosas que son incompatibles. Que le va a decir que no a Rajoy, que no quiere que se repitan las elecciones y que va a estar en la oposición. Bueno, este es un triángulo imposible, como el triángulo a Bermudas. Uno de los tres no puede suceder. Uno de los tres vértices del triángulo no puede suceder. No se puede mantener al mismo tiempo el no a Rajoy, pasar a la oposición y la repetición de elecciones. Así que, si Rajoy no lo consiguiera, en ese caso entendemos que el Partido Socialista se tendría que decidir, pero le corresponde a ellos la iniciativa porque son la segunda fuerza. Si se decide por intentar una mayoría alternativa, nosotros estamos más que deseosos de escucharlo y más que dispuestos a sentarnos a hablar. Pero eso le corresponde, es una decisión que le corresponde al señor Pedro Sánchez. Buenas tardes, señor Errejón. Francesc Holmes ha dicho, acaba de decir hace un rato, que no se esperaba la abstención de Podemos o que ha venido a decir incluso que era un poco incoherente con su discurso y que de estar ellos en su posición, si hubieran tenido que votar porque en Marea tuviese grupo propio, y que habrían votado sí claramente. Mi pregunta es, ¿en otras circunstancias ustedes hubieran votado sí al grupo propio de Convergencia? Gracias por la pregunta. En primer lugar, tengo que decir que no sabríamos lo que habrían votado porque a veces hay algunos diputados en esta Cámara que niegan el voto que hacen. Votan una cosa y luego lo niegan ante los medios de comunicación y, por tanto, no tendríamos la certeza de que hubieran votado eso. Creo que con una mayoría diferente en la mesa del Congreso habríamos tenido más posibilidades de un reconocimiento a los diferentes grupos y a la diversidad territorial. Nosotros nos esforzamos hasta el final por tener una mayoría diferente en la mesa del Congreso y, por desgracia, no pudimos contar con los apoyos necesarios. Seguramente con una mesa diferente habríamos podido avanzar hacia un reconocimiento diferente de los grupos. En todo caso, cada grupo o cada grupo de diputados es completamente soberano para tomar las decisiones que quiere. En este caso, la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, en este caso el Partido Demócrata de Cataluña, tomó una decisión, que es que iba a intentar la vía con el Partido Popular. Y esa vía no les ha salido, pero eso no es responsabilidad nuestra. Eligieron al Partido Popular como socio para conseguir el grupo parlamentario y el Partido Popular parece haberles fallado. No es nuestra responsabilidad y lo lamentamos. Bueno, pues muchas gracias.